¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es domingo 24 de marzo del 2013 y hoy lo que nos compete hablar de lo que nos compete... Ah, bueno, antes que nada, quiero aprovechar para mandarle un saludo al Dani, mi primo, que hoy cumple años, cumple 33. Eso, todo es para allá, donde quiera que estés. Te quiero mucho, primo, y este video te lo dedico de lo que vamos a hablar ahora. Son de los placeres culposos. Todos tenemos placeres culposos. ¿Qué son los placeres culposos? Pues son todas aquellas cosas que nos gustan a sobremanera, pero que de alguna manera como que nos da pena aceptarlo o decirlo en público. Entonces, aquí les van mis placeres culposos. Espero que les gusten. Take one. Algo que probablemente mucha gente no sepa es que yo adoro, me encanta sobremanera y me vuelve loco, cachondo, y me pone hasta reurburitancia me da a veces. Cristina Aguilera. Bueno, qué personaje, qué voz, pinche morra. Es una diva. Me encanta que le vale verga el mundo, lo que dice, lo que hace. Muy buena cantante. Me encanta que es así como... como bitch. Es como white trash también, pero canta muy bien y desde chiquita, entonces es bien mamona. Me encanta todo acerca de ella. He ido... la he visto tres veces en vivo. Tengo todos sus discos, sus DVDs. La he visto en vivo. La fui a ver cuando hizo la premier de la película Burlesque. Y cuando le dieron su estrella en el Paseo de la Fama. Bueno, me encanta esta mujer. Es uno de mis placeres culposos. Con la pena. A todos los que les gustan las demás me va a darle verga. A mí me gusta ella. Ese es uno de mis placeres culposos. Una de las cosas que probablemente nadie sabe o muy poca gente sabe que me conocen es que me encanta y es un placer muy, muy culposo. Me encanta el patinaje artístico sobre hielo. ¡Qué barbaridad! Bueno, si yo hubiera nacido en Rusia o en Canadá o en otro lado o en México donde hubiera habido una pista de patinaje sobre hielo. No en el pinche desierto ahí en Sonora. Yo probablemente me hubiera metido a clases y me hubiera gustado haber hecho... Sé todo acerca del patinaje sobre hielo. El Lutz, el Axl, el Loop, el Zarkow, el Layout, el... Todo. Todo. Me encanta. Sobre todo me encanta el femenil. He seguido a mucha gente. Todo el drama de Nancy Kerrigan y Tonya Harding en Lillehammer 94, cuando una golpeó a la otra, las gringas que se andaban peleando, que finalmente ganó Xana Bayul, que fue como el underdog y fue una sorpresa. Y luego cuando Tara Lapinski ganó, que fue una sorpresa también. El que más me ha gustado, uno de los momentos deportivos que más me han gustado en la historia es cuando Sarah Hughes en las Olimpiadas del 2002 en Salt Lake City regresó de venir en cuarto lugar a ganar la medalla de oro con una performance impresionante y que les dejo un pedacito. Me encanta el patinaje sobre hielo. Guilty pleasure. Lo tengo que aceptar. Otro de mis placeres culposos, que alguna gente sabe, me encantan las entregas de premios. Bueno, me vuelven loco. Me encanta ver desde el red carpet, antes del red carpet, que empiezan a dar como la historia de todos los nominados. El evento en sí, ver los performances en vivo, el after party, todo me gusta. Siempre que es la temporada de entrega de premios, que generalmente es enero o febrero, los Grammys, los Oscars, los Golden Globes, los People's Choice Awards. Todas estas entregas de premios me encantan y siempre, siempre guardo ese día, compro botana, me pongo cómodo y me molesta sobremanera que la gente no me deje verlos. Me molesta sobremanera. Prefiero estar solo a veces viéndolos, porque los disfruto mucho. Es uno de mis placeres culposos. ¿Qué le puedo hacer? ¿Raro? Eh, probablemente. Cuando yo me fui a vivir a Estados Unidos, en San Francisco, obviamente, descubrí una serie que yo nunca la había puesto atención, nunca la había visto. Pero me encantó, soy fan, 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 sex in the city. ¿Qué les puedo decir? Mi favorita es Samantha, la amo con locura y compasión. Si yo hubiera sido mujer, me hubiera encantado ser como ella. Al grado de que me aventé las seis temporadas, como en dos semanas, porque queríamos ir a la premiere de la película. Hicimos toda una fiesta para ver la película, andábamos ahí con nuestros cosmos. Bueno, me encanta, me encanta esa serie. Tanto me encanta que ahorita estoy viendo la serie que acaba de empezar en el 2013, que se llama The Carrie's Diaries, que es la historia de Carrie Bradshaw desde que estaba en la preparatoria. Es una serie como muy para adolescentes, pero me encanta. Y eso es para las cosas que me gustan. ¡Tómala! Y hablando de series o películas que son para adolescentes, o que son así como boas, que no tienes que pensar, otro de mis placeres culposos son los chick flicks. Me encantan los chick flicks y las comedias rom... Me encantan los chick flicks y las comedias románticas. Me encantan. Es un placer culposo. Me gusta verlas. Me divierten. Las busco. Me encantan. Como pueden enterarse, vivo aquí enseguida de Insurgentes. Entonces se oye todo. Entonces es parte del sonido de la ambientación de este video, loco. ¿Cómo no con todo? Para toda la gente bonita, cachonda, besos. Otra de las cosas que me encantan, no tanto ya, pero me encantaba mucho cuando era joven. ¿Cuando era joven? Sí, desde 30 años, ¿no? Cuando era morrito, me encantaba, me encantaba sobremanera la lucha libre, la triple A. Bueno, yo era fan. Me encantaba el Atlantis y el octagón. Odiaba cuando le amarraban las cintas al octagón en las cuerdas y lo dejaban todo sangrado, casi lloraba. Era tan, tan fan que iba al puesto de revistas que está ahí por la Juárez, cerquita del Seguro, en Hermosillo, a comprar la revista Superluchas todos los domingos. Hermana, hermana, China, discúlpame. Esto es una disculpa pública porque yo siempre lloraba los sábados porque no me dejabas ver la lucha libre porque tú estabas viendo el MTV. Cuando el MTV era el canal de videos bueno que era. Bueno, y si seguimos hablando de televisión, uno de mis placeres culposos, que ya no lo hago, pero algo que me gustaba mucho ver, era particularmente dos novelas mexicanas que me encantaron. La primera fue Lazos de amor, que era cuando la Lucero hacía tres personajes que eran trillizas. Bueno, me encantaba, me encantaba esa novela. Qué bárbaro, me fascinaba, me fascinaba esa novela. Y otra de las novelas que me gustaba mucho era la de Mirada de Mujer de TV Azteca, que la produjo Argos y que ahora Epic Menor y Barra estamos metidos en muchas series muy interesantes. Epic Menor es un genio, esa novela es buenísima. Buenísima, yo creo que la mejor novela en la historia de la televisión mexicana. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues igual si a ustedes les gustaron otra como la Teresa y todas esas cosas, pues muy válido. Pero ese es mi placer culposo, esas dos telenovelas.